Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Akemi y bueno, les cuento, tengo una sobrina que se muere, se muere, se muere por utilizar mi maquillaje Así que en el video de hoy, ella me va a estar maquillando, aunque no se le va a poder ver el rostro, pero aún así, empecemos Mi sobrina es inspirado en un look de Ariana Grande que les voy a ir dejando la foto por aquí, es un look un poquito dramático en el sentido de lo que es el delineado, pero de ahí lo demás es muy sutil, así que vamos a ver cómo le va ¡Suscríbete! 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 De aquí me voy de party Espero no me vayan a dejar en la entrada Bueno si les gustaron pongan good Así que bye bye Chao chao